... El propio Ministro del Interior, José Luis Manzano, dijo que esta es una suerte de presentación o de asumir efectivamente la responsabilidad de distintos gobiernos y de la sociedad argentina desde 1940 en adelante. Desde siempre y nunca se dio a conocer hubo requerimientos de entidades judías del mundo muchas veces y no se...